Sean bienvenidos al cringe para... No... Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes de nuevo. Yo sé que la semana pasada no subí tantos videos, una disculpa. Tuve ahí unas cuestiones que tenía que arreglar y bueno, ya estamos de regreso. Como les dije allá por Instagram, me parece, sí. Esta semana ya va a haber cuatro videos, todo súper bien. Ya regreso, entonces esténse al pendiente. Recuerden suscribirse, activar notificaciones y todo para que YouTube les avise cada que yo suba un video nuevo. El día de hoy, no sé si se acuerdan que en videos pasados yo les había dicho así de que cuando pasa alguna cuestión de que a muchas personas les pasa, a mí nunca me pasa nada de eso y a mí que me encanta que me pasen cosas raras. Entonces que yo decía, ¿por qué a mí no me pasan estas cosas? ¿Por qué no puedo como que yo contarles algo que me haya pasado a mí? Y así como, ah, qué tristeza, a mí nada me pasa. Entonces ayer que se empezó a hacer como súper viral todo lo de Selene Delgado, el perfil de Facebook donde supuestamente todos tenemos agregados o muchísima gente tiene agregada a esta persona. Cuando yo lo busqué en mi perfil fue así de, wow, yo también la tengo. Y dije, hasta tomé screenshot y yo dije, no sea que vaya a cambiar de aquí a que grabe esto y ya no les pueda como mostrar pruebas y no sé qué. Entonces pues ya. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que pasó de Selene Delgado, todas las teorías que hay y ustedes me comentan ustedes qué opinan, si ustedes tienen agregado a esta persona o si están como de acuerdo con alguna teoría. Así que vamos adelante. Rápidamente les dejo mi TikTok de este lado, me pueden seguir por allá, subo videos recurrentes y más que nada reacciones a videos bien raros que me topo. Porque créanme que si algo pasa así, sí o sí siempre, es que me lleva a cosas extrañas la vida. De este lado les dejo mi Instagram, te recomiendo seguirme por allá porque pues allá sabes todo. O sea, ahí les expliqué que estaba un poco inactiva y demás, así que ahí los espero. Y a mi Facebook aquí en la parte de abajo porque pues ahí subo memes todos los días. Ah, no subí de hoy, bueno ahorita lo subo. Y ahora sí, vamos a comenzar rápidamente con este video. Ok, así que ayer de hecho un amigo fue el que me dijo, oye checa esta publicación, no sé qué. Y yo ahí voy a checar y vi esto que estaba pasando. Y o sea, lo que pasó aquí fue que Facebook empezó como a hacerse viral de nuevo por una cuestión rara que estaba ocurriendo. ¿Cuál era esa cuestión rara? Pues que había cierto usuario peculiar con ciertas cosas que al parecer muchos teníamos agregado a nuestros amigos de Facebook. Ya saben que si alguien te manda una solicitud en Facebook, por más que tú tengas tu Facebook configurado para que todo sea público. Si esa persona quiere ser parte de tu lista de amigos, pues tú le tienes que dar a aceptar desde tu perfil. Y a esta persona nadie le había dado a aceptar, o sea realmente es que no la conocían. Y es por eso que, pues sí, todo el mundo así como que, what the fuck, porque yo tengo a esta persona aquí si yo nunca la acepté. Entonces yo rápidamente me fui a mi Facebook y yo dije, wow, yo también la tengo. Así que bueno, primero que nada vamos a irnos a Facebook y vamos a ver. Ok, esto es desde mi Facebook personal, ok. La mujer se llama Selene Delgado López, si se fijan. O sea, es que pasó algo muy raro porque yo ayer tuve que viajar a León por cierta cuestión familiar. Entonces estaba en León y justo cuando a mí me llega esta publicación yo estaba en León. Entonces me friqué un poco porque por ejemplo aquí dice, estudió en Instituto Independencia. Vive en León, Guanajuato, es de Zamora, Michoacán de Ocampo y es soltera. Yo estaba en León y yo soy de Zamora, Michoacán. Entonces sí fue así como, a todos nos saldrá igual o no. Ya después confirmé que sí, a todos nos sale igual que dice que vive en León y que es de Zamora, Michoacán. Y pues les digo, yo soy de Zamora, yo conozco ese Instituto Independencia. Entonces sí fue así como, entonces, o sea, esta señora es de Zamora. Ahora, otra cosa rara que pasó. No sé si ustedes reconocen, su perfil está básicamente así de que solamente ya tiene público lo que es su foto de portada y su foto de perfil. Eso es todo. Ha sido compartido millones de veces, pero pues ya, eso es todo lo que comparte. Ahora, otra cosa que podemos notar es que si nos vamos como a la configuración de su perfil. El enlace al perfil de Selena Delgado, lo que sale es un nombre de hombre, el cual es Luis.atilano.3557444. Ese es como que la dirección de antes, o sea, como que la original. Pero está ahí curioso que sea como que una dirección, un enlace con un nombre de hombre, no de Selena Delgado. Ahora, no sé si ustedes reconocen este nombre de Selena Delgado, porque Selena Delgado es uno de los famosos nombres, famosos misterios que hay en el canal 5. Porque Selena Delgado es una persona que estuvo desaparecida, o sea, está desaparecida, todavía no se sabe nada de ella. Y que por 10 años estuvo apareciendo en el canal 5, como el anuncio de que la seguían buscando. Ya hice un video completo sobre ese caso, se los voy a poner en una pestañita aquí para que vayan a verlo. Pero básicamente es un misterio enorme que tenemos en México, qué pasó con Selena Delgado. Y les digo, curiosamente es como que el mismo nombre, ¿no? Como que Selena Delgado y ya es una señora, no es una joven como la que se buscaba hace ya tiempo en el canal 5. Entonces, pues es así como, ok, eso es una conexión extraña. Ahora, vámonos a las siguientes teorías y después les digo lo que yo creo. O sea, ahora sí que sí, comentaron, es falso, es verdadero, es esto o es lo otro, o yo creo. Pero esperen, les voy a contar todo y ustedes me dicen, no, pues sí, es esta o esta o yo creo esto y esto. Ok, aquí dice, se dice que su nombre se escuchaba varias veces en estas cápsulas que se supone rotaban constantemente. En realidad nadie ha podido comprobar la identidad de esta joven, su procedencia y mucho menos su paradero. Se dice que Selena es una especie de fantasma social, pero que efectivamente es una mujer que nunca existió. Algo así como un experimento mediático o social. O sea, se decía que Selena Delgado en sí no era una persona real, sino que estaba basada, o sea, su cara y todo había sido hecha como por computadora. Algo así, porque tenía muchas facciones parecidas a muchas jóvenes y muchas jóvenes que estaban desaparecidas. Entonces, si usted, o sea, si la gente veía a alguien parecido así, pues la reconocía y ahora sí la reportaba de que ahí andaba. Y pues podría ser que sí estuviera, pues, secuestrada. Ok, entonces esa fue la primera de que es Selena Delgado la persona que estaba desaparecida. O una de dos es como la siguiente parte del experimento social o del misterio que se originó hace muchos años en el canal 5. Esa es como la primera, ¿ok? Ahora, vámonos a la segunda. Ahora, ese misterio de Selena Delgado, les digo que se reactivó otra vez en el 2010. O sea, ya tiene 10 años de esto y pues sigue dando de qué hablar, por lo mismo de que nunca se le dio un cierre. Ahora, que venga este misterio de que todos tenemos agregado a esta persona de la nada, sin aceptar y sin nada, pues sí genera otra vez como que se reactiva su caso, se podría decir así. Otras de las teorías aseguran que realmente es que este perfil era una fanpage o algo así y que pues hizo este cambio de su perfil como a modo de broma. Broma de mal gusto porque pues, digo, se supone que están tratando un caso de desaparición real, ¿no? Obviamente después van las teorías de que es una, pues sí, como conspiración de las grandes masas, de las masas que mueven como que al mundo o a nosotros que hablamos español, latinoamericanos o mexicanos en este caso porque pues fue un caso de México lo de Selena Delgado. Y ahí les va la que yo creo. Ok. A pesar de que sí, en realidad sí parece que uno tiene agregado a esta persona, realmente es que no la tienes, ¿ok? No sé cómo esta persona hizo esto, pero es su configuración, ¿ok? De perfil. Ella obviamente tiene desactivada la opción de que le manden solicitudes de amistad y lo único que dejó fue que le dejara mensaje. Este tipo de perfil es así de que solo le mandes mensaje o ni eso, o sea, solamente pone a veces seguir o cosas así. Ya lo había visto, por ejemplo, cuando se hace un video viral desde un perfil personal y pues la gente ya así como que ya no quiere que le manden solicitudes ni nada, simplemente desactiva todo y así queda. Es por eso que no se deja eliminar porque es que no la tienes agregada. Es simplemente la configuración que tiene esta persona. Ya imagino la cantidad de mensajes porque sí, o sea, les digo, yo sí le mandé un hola, así como, qué raro. Y aquí fue donde yo dije, ok, sí, no la tengo agregada porque aquí dice Selena y tú no están conectadas en Facebook. Si yo estuviera, si yo la tuviera agregada me saldría, no me saldría esa leyenda. Ni me leyó ni nada, me imagino el chorrocientos, mil, quinientos, ochocientos, mil, mil, mil mensajes que le llegaron a partir de esto. O sea, la mujer ya yo creo que ya mejor votó su celular de tanta cosa que le llegó a partir de esto, pero no la tienes agregada. O sea, simplemente la configuración que tiene la mujer, que, o sea, bueno, que existe esa mujer ya es muy diferente, a lo mejor no. Pero su perfil ya tiene muchos meses, no fue de que se abrió ayer y ayer se hizo viral, no. Si no, ya tiene muchos meses y como no tiene nada público, pues no podríamos saber, ok. Así que puede ser que yo que vivo aquí pueda saber un poco más sobre si esta persona existe o no. Yo no tengo ningún amigo en común ni nada, o sea, es que no se muestra nada, no tiene ya nada en público como para yo poder investigar un poco. Pero eso sí les digo, no la tienen agregada a su Facebook. Es la configuración de la mujer. Muchos de mis amigos optaron por bloquear a la mujer, no vaya a ser si sí o si no. Lo pueden hacer si se sienten más tranquilos, pero no la tienen agregada. Díganme ustedes qué opinan, si creen que tiene conexión como con Selena Delgado del Canal 5 y demás. Espero leer sus comentarios, los quiero mucho. Y les digo, esténse al pendiente porque voy a subir cuatro videitos esta semana. Probablemente viernes, sábado y domingo haya videos seguido, entonces, pues para que estén al pendiente. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar, los quiero muchísimo, Fantasmita, los espero en mis redes sociales. Y nos vemos al siguiente video. Les dejo un código de descuento de Shein, por si les interesa mi blusita es de ahí. Entonces, si les interesa la ropa de ahí, está padre. Les dejo un código del 15% en la descripción. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Besito. Bye. Hello, Fantasmitas. Los saludos de hoy son para Alan Javier, otro más para Aide Gualdo, para Ale Solórzano, para Luis Ernesto y Beto Loga. Les pido una disculpa porque no les di el emoji secreto de este video, así que perdón. Pero ya no se me va a olvidar, se los prometo. Besitos y nos vemos al siguiente. Chau. Chau.